Capítulo 41 La disputa de Jesús con los doctores en el templo La angustia de la madre y la respuesta del hijo El tiempo ha avanzado Jesús es ya un adolescente Lleva una túnica blanca que le llega hasta los pies Encima se coloca formando elegantes pliegues Una prenda rectangular de un color rojo pálido Es un muchacho de complexión fuerte Muy alto para su edad Está apoyado en un murete de una callecita Toda en subida y bajadas Pedregosa Y con una zanja que está aproximadamente En su centro Y que en tiempo de lluvia se transforma en acequia A la izquierda Se alza Una voluminosa construcción Compuesta de tres niveles De terrazas cubiertas De construcciones y torres Y patios y pórticos En el centro Se eleva una riquísima edificación Más alta Majestuosa Con cúpulas redondeadas Esplendorosas bajo el sol Como si estuvieran recubiertas de metal Cobre u oro El conjunto Está rodeado por una muralla Una torre de mayor altura que las otras O al severo sentinela Domina netamente El vasto conjunto Es el templo de Jerusalén Jesús Observa fijamente ese lugar Luego se vuelve otra vez Apoya de nuevo la espalda Sobre el murete como antes Y dirige su mirada Hacia una pequeña colina Que está frente al conjunto del templo El rostro de Jesús Toma un aspecto serio En el templo Hay patios y fuentes Pórticos y pabellones Hay una gran muchedumbre De gente vestida Al viejo uso hebreo Y mucho griterío Hay fariseos Con sus largas vestiduras Sondeantes Sacerdotes Vestidos de lina Y con una placa De precioso material En la parte superior Del pecho y de la frente Y con otros reflejos Brillantes Esparcidos aquí o allá Por los distintos indumentos Muy amplios y blancos Ceñidos a la cintura Con un cinturón También de material precioso Hay también otros Menos engalanados Pero que de todas formas Deben pertenecer también A la casta sacerdotal Y que están rodeados De discípulos más jóvenes Que ellos Se trata de los doctores De la ley Entre todos estos personajes Ha comenzado una disputa teológica Entre los doctores Hay un grupo capitaneado Por uno llamado Gamaliel Y por otro Viejo y casi ciego Que apoya a Gamaliel En la disputa Que le llaman Gilel Quien A juzgar por la confidencia Y al mismo tiempo Respeto con que lo trata O es maestro O pariente de Gamaliel Gamaliel Es de mentalidad Más abierta Mientras que el otro grupo Que es el más numeroso Está dirigido Por uno llamado Siamay Y adolece De esa intransigencia Llena de resentimiento Y retrógrada Tan claramente Descrita por el Evangelio Gamaliel Rodeado de un nutrido Grupo de discípulos Habla de la venida Del Mesías Y apoyándose En la profecía De Daniel Sostiene que el Mesías Debe haber nacido ya Puesto que ya Han pasado unos 10 años Desde que se cumplieron Las 70 semanas Profetizadas Contando desde Que fue publicado El decreto De reconstrucción Del templo Siamay Le plantea batalla Afirmando Que si bien es cierto Que el templo Fue reconstruido No es menos cierto Que la esclavitud De Israel Ha aumentado Y que la paz Que debía haber traído Aquel Que los profetas Llamaban Príncipe de la paz Está bien lejos De ser una realidad En el mundo Y especialmente En Jerusalén Oprimida bajo el peso De un enemigo Que osa Extender su dominio Hasta incluso Dentro del recinto Del templo Controlado por la torre Antonia Que está llena De legionarios romanos Dispuestos A aplacar Con la espada Cualquier tumulto De independencia Patria La disputa Está destinada A durar Cada uno De los maestros Hace su alarde De erudición No tanto Para vencer A su rival Cuanto para Atraerse La admiración De los que escuchan Este propósito Es evidente Mucha Es la gente Que se ha acercado Y escucha atenta Del interior Del nutrido Grupo de fieles Se oye Una tierna voz De niño Gamaliel Tiene razón Hay movimiento En la gente Y en el grupo De doctores Buscan Al que acaba De interrumpir De todas formas No hace falta Buscarlo Es Jesús Adolescente No se esconde Antes bien Se abre paso Entre la gente Y se acerca Al grupo De los rabíes ¿Quién eres? Un hijo De Israel Que ha venido A cumplir Con lo que la ley Lo ordena Gusta esta respuesta Intrépida Y segura Y obtiene sonrisas De aprobación Y de benevolencia Despierta Despierta interés El pequeño Israelita ¿Cómo te llamas? Jesús De Nazaret Y aquí Acaba la benevolencia Del grupo De Siamay Sin embargo Gamaliel Más benigno Prosigue el diálogo Junto con Gilel Es más Es Gamaliel El que con deferencia Le dice A la anciana Pregúntale Alguna cosa Al niño En qué basas Tu seguridad En la profecía Que no puede errar Respecto a la época Y en los signos Que la acompañaron Cuando llegó El tiempo De su cumplimiento Cierto Es que César Nos domina Pero el mundo Gozaba de gran paz Y estaba muy tranquila Palestina Cuando se cumplieron Las setenta semanas Tanto es así Que le fue posible A César Ordenar El censo En sus dominios No habría podido hacerlo Si hubiera habido Guerra en el imperio O revueltas En Palestina De la misma forma Que se cumplió Ese tiempo Ahora se está cumpliendo Ese otro De las sesenta y dos Más una Desde la terminación Del templo Para que el Mesías Sea ungido Y se cumpla Lo que conlleva La profecía Para el pueblo Que no lo quise Pueden dudarlo ¿No recuerdan De Balán? Balán Una estrella Nacerá de Jacob Dijo Los sabios de Oriente Cuya pureza Y fe Abría sus propios ojos Y propios oídos Vieron la estrella Nacidos de mujer De un día A dos años de edad De Belén Y de los alrededores Tú Tú Que sabes también La escritura Debes saber también Que un grito Se ha huido En lo alto Es Raquel Que está llorando Por sus hijos Los valles Y las alturas De Belén Que recogieron El llanto De la agonizante Raquel Se llenaron De llanto Revivido Por las Madres Ante sus hijos Asesinados Entre ellas Estaba sin duda También la madre Del Mesías Te equivocas Anciano El llanto De Raquel Se hizo himno Pues donde ella Había dado luz Al hijo De su dolor La nueva Raquel Dio al mundo Al Benjamín Del Padre Celestial Hijo De su derecha Aquel Que había sido Destinado Para comunicar Al pueblo De Dios Bajo su sed Y liberarlo De la más Terrible De las Esclavitudes ¿Y cómo? Si lo mataron ¿No has Leído De Elías Que fue Raptado Por el carro De fuego Y no va A haber Podido salvar El Señor Dios A su Manuel Para que fuera Mesías De su pueblo Él Que separó El mar Ante Moisés Para que Israel Pasase sin mojarse Hacia su tierra ¿No va A haber Podido Mandar a sus ángeles A liberar A su hijo A su Cristo De la crueldad Del hombre? En verdad Les digo El Cristo vive Y está Entre ustedes Y cuando llegue Su hora Se manifestará En su potencia La voz De Jesús Al decir Estas palabras Resuena En un modo Que llena El espacio Sus ojos Centellean Y con un gesto De dominio Y de promesa Tiende el brazo Y la mano derecha Y luego los baja Como para jurar Es todavía niño Pero ya tiene La solemnidad De un hombre Niño ¿Quién te ha enseñado Estas palabras? El Espíritu De Dios Yo no tengo Maestro humano Esta es la palabra Del Señor Que les habla A través De mis labios Ven aquí Entre nosotros Que quiero verte De cerca Oh niño Para que mi esperanza Se revive En contacto Con tu fe Y mi alma Se ilumine Con el sol De la tuya Y lo sientan A Jesús En un asiento Alto Y sin respaldo Entre Gamaliel Y Giliel Y le entregan Unos rollos Para que los lea Y los explique Es un examen En toda regla La muchedumbre Se agol patenta La voz infantil De Jesús Lee Consuélate Pueblo mío Hablad al corazón De Jerusalén Consoladla Porque su esclavitud Ha terminado Vos De uno Que grita En el desierto Preparad Los caminos Del Señor Entonces Se manifestará La gloria Del Señor Como puedes ver Nazareno Aquí se habla De una esclavitud Ya terminada Y nosotros Somos ahora Más esclavos Que nunca Aquí se habla De un precursor ¿Dónde está? Tú es varía Yo te digo Que tú Y los que son Como tú Más que lo demás Necesitan escuchar La llamada Del precursor Si no No verás La gloria Del Señor Ni comprenderás La palabra De Dios Porque las Bajezas La soberbia Las dobleces Te obstaculizarán Ver y oigo Así le hablas A un maestro Así hablo Y así hablaré Hasta la muerte Porque por encima De mi propio beneficio Está el interés Del Señor Y el amor A la verdad De la cual Soy hijo Y además Te digo Rabí Que la esclavitud De que habla El profeta Que es de la que Yo hablo No es la que Crees Como tampoco La libertad Será la que Tú piensas Antes bien Por mérito Del Mesías El hombre Será liberado De la esclavitud Del mal Que lo separa De Dios Y la señal Del Cristo Liberado A los espíritus De todo yugo Estos súbditos Del reino eterno Signará a estos Todas las naciones Inclinarán su cabeza Oh estirpe de David Ante el vástago De ti nacido Árbol ahora Que extiende sus ramas Sobre toda la tierra Y se alza Hacia el cielo Y en el cielo Y en la tierra Toda boca Glorificará su nombre Y doblará su rodilla Ante el ungido De Dios Ante el príncipe De la paz El caudillo Ante aquel Que tomando De sí mismo Embriagará A toda alma Cansada Y saciará Toda alma Hambrienta El santo Que estipulará Una alianza Entre la tierra Y el cielo No como la que Fue estipulada Con los padres De Israel Cuando lo sacó De Egipto Sino imprimiendo La paternidad celeste En el espíritu De los hombres Con la gracia De nuevo Infundida Por los méritos Del Redentor Por lo cual Todos los hombres Buenos Conocerán al Señor Y el santuario De Dios No volverá a ser Derruido Y hollado Pero niño No blasfemes Acuérdate de Daniel Que dice Que cuando Hayan matado Al Cristo El templo Y la ciudad Serán destruidos Por un pueblo Y por un caudillo Venidero Y tú Sostienes Que el santuario De Dios No volverá A ser derribado Respeta A los profetas En verdad Te digo Que hay uno Que está por encima De los profetas Y tú no lo conoces Ni lo conocerás Porque te falta El deseo De ello Y has de saber Que todo Cuanto he dicho Es verdad No conocerás Ya la muerte Del santuario Verdadero Al igual que Su santificador Resucitará Para vida eterna Y al final De los días Del mundo Vivirá en el cielo Prestame atención Niño Ageo dice Vendrá El deseado De la gente Grande será Entonces La gloria De esta casa Y de esta última Más que de la primera ¿Crees que Que se refiere Al santuario Del que tú hablas? Si maestro Esto es lo que Quiere decir Tu rectitud Te conduce Hacia la luz Y yo te digo Que una vez Consumado Del sacrificio De Cristo Recibirás paz Porque eres Un israelita Sin malicia Dime Jesús ¿Cómo puede Esperarse La paz De que hablan Los profetas Si tenemos En cuenta Que este pueblo Ha de sufrir La devastación De la guerra Habla Y dame luz También a mí ¿No recuerdas Maestro Que quienes Estuvieron presentes La noche Del nacimiento Del Cristo Dijeron Que las formaciones Angélicas Cantaron Paz a los hombres De buena voluntad Ahora bien Este pueblo No tiene buena voluntad Y no gozará De paz No reconocerá A su rey Al justo Al salvador Porque lo espera Como rey Con poder humano Mientras que es Rey del espíritu Y no lo amará Puesto que el Cristo Predicará Lo que no Le gusta A este pueblo Los enemigos Los que llevan Carros y caballos No serán Subyugados Por el Cristo Si los del alma Los que doblegan Para infernal Dominio El corazón Del hombre Creado Por el Señor Y no es esta La victoria Que de él Espere Israel Tu rey Betrá Jerusalén Sobre la Asna Y el Pollino O sea Los justos De Israel Y los gentiles Pero yo les digo El Pollino Le será más fiel a él Y precediendo A la Asna Le crecerá En el camino De la verdad Y de la vida Israel Por su voluntad Perderá la paz Y sufrirá en sí Durante siglos Aquello mismo Que hará sufrir A su rey Al convertirlo En el rey Del dolor De que habla Isaías Tu boca Tiene al mismo tiempo Sabor de leche Y de blasfemia Nazareno Responde ¿Dónde está El precursor? ¿Cuándo lo tuvimos? Él Ya es una realidad No dice Malaquías Yo envío A mi ángel Para que prepare Delante de mí El camino Enseguida Vendrá a su templo El dominador Que buscáis Y el ángel Del testamento Anhelado Por vosotros Luego entonces El precursor Precede Inmediatamente Al Cristo Él Es ya una realidad Como también Lo es el Cristo Si transcurrieran Años Entre quien prepara Los caminos Al Señor Y el Cristo Todos los caminos Volverían a llenarse De obstáculo Esto lo sabe Dios Y ha previsto Que el precursor Preceda en una hora Solo al Maestro Cuando vean Al precursor Podrán decir Comienza la misión Del Cristo Y a ti Te digo Que el Cristo Abrirá muchos ojos Y muchos oídos Cuando venga A estos caminos Pero no vendrá A los tuyos Y a los que son Y a los que son Como tú Ustedes Le darán muerte Por la vida Que Él Les trae Pero cuando El Redentor Ocupe su trono Y su altar De sus numerosísimas De sus numerosísimas heridas Fluirán Maldición para los Deicidas Vida para los Gentiles Porque Él Oh Maestro Incipiente No es Lo repito Rey de un Reino humano Sino de un Reino espiritual Y sus súbditos Serán Únicamente Aquellos Que por su amor Sepan Renovarse En el Espíritu Y como Jonás Nacer Una segunda vez En tierras nuevas Las de Dios A través de la generación Espiritual Que tendrá lugar Por Cristo El cual dará A la humanidad La vida Verdadera Este Nazareno Es Satanás No Este niño Es un profeta De Dios Quédate Conmigo Niño Así Mi ancianidad Transfundirá Lo que sabe En tu saber Y tú serás Maestro Del pueblo De Dios En verdad Te digo Que si muchos Fueran como tú Israel sanaría Pero la hora mía No ha llegado A mí me hablan Las voces Del cielo Y debo recogerlas En la soledad Hasta que llegue Mi hora Entonces Hablaré con los labios Y con la sangre A Jerusalén Y correré La misma suerte Que corrieron Las profetas A quienes Jerusalén Misma Lapidó Y les quitó La vida Pero sobre mi ser Está El Señor Dios Al cual Yo me someto Como siervo fiel Para hacer de mí Escabel Mi voz Y trepidarán Cuando diga Mis palabras Últimas Bienaventurados Los que hayan Oído a Dios En esa voz Y crean en Él A través de ella El Cristo Le desagradece Reino Que su egoísmo Sueña humano Y que sin embargo Es celeste Y por el cual Yo digo Aquí tienes A tu siervo Señor Que ha venido A ser tu voluntad Consúmala Porque ardo En deseos De cumplirla Y con la imagen De Jesús Con su rostro Inflamado De ardor espiritual Elevado al cielo Con los brazos Abiertos Erguido Entre los atónitos Doctores La escena termina Nos dice Jesús Volvemos Volvemos muy atrás En el tiempo Muy atrás Volvemos al templo Donde yo Con doce años Estoy disputando Es más Volvemos A las vías Que van a Jerusalén Y de Jerusalén Al templo Observen La angustia De María Al ver Una vez Congregados De nuevo Juntos Hombres y mujeres Que yo no estoy Con José No levanta la voz Regañando Duramente A su esposo Todas las mujeres Lo habrían hecho Lo hacen Por motivos Muchos menores Olvidándose De que el hombre Siempre Cabeza del hogar No obstante El dolor El dolor que emana Del rostro de María Traspasa a José Más de lo que pudiera Hacerlo Cualquier tipo De reprensión No se da Tampoco María A escenas Dramáticas Por motivo Muchos menores Ustedes Lo hacen Deseando ser Notadas Y compadecidas No obstante Su dolor Contenido Es tan Manifiesto Se pone A temblar Palidece Su rostro Sus ojos Se dilatan Que conmueve Más que cualquier Escena de llanto Y gritos Ya no siente Ni fatiga Ni hambre Y el camino Había sido largo Y sin reparar Fuerzas Desde hacía Horas Deja todo Deja Al camastro Que se estaba preparando Deja la comida Que iban a distribuir Deja todo Y regresa Está avanzada La tarde Anochece No importa Todos sus pasos La llevan de nuevo Hacia Jerusalén Hace detenerse A las caravanas A los peregrinos Pregunta José la sigue La ayuda Un día de camino En dirección contraria Luego La angustiosa Búsqueda Por la ciudad ¿Dónde? ¿Dónde puede estar Su Jesús? Y Dios Permite que ella Durante muchas horas No sepa Dónde buscarme Buscar a un niño En el templo No era cosa Juiciosa ¿Qué iba a tener Que hacer un niño En el templo? En el peor De los casos Si se hubiera Perdido por la ciudad Y llevado De sus cortos pasos Hubiera vuelto Al templo Su llorosa voz Habría llamado A su mamá Atrayendo la atención De los adultos Y de los sacerdotes Y se habrían puesto Los medios Para buscar a los padres Fijando avisos En las puertas Pero no había Ningún aviso Nadie sabía Nada de este niño En la ciudad Guapo Rubio Fuerte Hay muchos Con esas características Demasiado poco Para poder decir Lo he visto Estaba allí O allá Y vemos a María Pasados tres días Símbolo de otros Tres días De futura angustia Entrando exhausta En el templo Recorriendo Patios Y vestíbulos Nada Corre Corre La pobre mamá Hacia donde Oye una voz De niña Hasta los validos De los corderos Le parecen El llanto De su hijo Buscándole Mas Jesús No está llorando Está enseñando Y es aquí Que desde detrás De una barrera De personas Llega a oídos De María La amada voz Diciendo Estas piedras Trepidarán Entonces trata De abrirse paso Por entre la muchedumbre Y lo consigue Después de una gran fatiga Ahí está su hijo Con los brazos abiertos Erguido Entre los doctores María Es la virgen prudente Pero esta vez La congoja Sobrepuja Su conocimiento Es una presa Que derriba Todo lo que pilla Su paso Corre Hacia su hijo Lo abraza Levantándolo Y bajándolo Del escabel Y exclama Oh ¿Por qué nos has hecho esto? Hace tres días Que te estamos buscando Tu madre está a punto De morir de dolor Hijo Tu padre está Derrengado De cansancio ¿Por qué es Jesús? No se preguntan Los porqués A aquel que sabe Los porqués De su forma de actuar A los que han sido llamados No se les pregunta ¿Por qué dejan todo Para seguir la voz de Dios? Yo era sabiduría Y sabía Yo había sido llamado A una misión Y la estaba cumpliendo Por encima Del padre Y de la madre De la tierra Está Dios Padre divino Sus intereses Son superiores A los nuestros Su amor Es superior A cualquier otro Y esto es lo que le digo A mi madre Termino de enseñar A los doctores Enseñando a María Reina de los doctores Y ella No se olvidó Jamás de ello Volvió a surgir El sol En su corazón Al tenerme De la mano De esa mano Humilde Y obediente Pero mis palabras También quedaron En su corazón Muchos soles Y muchas nubes Habrían de surcar Todavía el cielo Durante Los veintiún años Que debía yo Permanecer Aún en la tierra Mucha alegría Y mucho llanto Durante veintiún años Se darán el relevo En su corazón Más nunca volverá A preguntar ¿Por qué nos has hecho esto Hijo mío? Aprendan Hombres arrogantes Tak Toc 제가 Aprendan Gracias por ver el video